Aldo no va a hablar. Silencio, por favor. Gracias. Bueno, recién cuando Aparicio habló, dijo que él hacía esta forma de ceremonia, pero que él en realidad es un actor. Sí, sí. Yo voy a hablar en nombre de los sacerdotes. Dice Jesús que cualquier hombre puede ser sacerdote si abraza la fe del Señor. Entonces, si hay algunas personas aquí que son de la religión católica, vamos a recordar lo siguiente. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta parte de acá están los pensamientos. En esta parte de acá está la boca, lo que decimos, y acá lo que sentimos. Entonces, habitualmente, se hace la señal de la cruz de la siguiente forma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libera a los señores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así quiera, Dios que sea, hasta el fin de los tiempos. Buenas tardes. Amén. 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 Gloria a Dios.